Vamos allá por ahí el amigo de la Noria dice más sobre eso, sí, con mucho gusto dice No le va a pesar si el hombre es de Sinaloa No más en cuanto salió, fue junto a toda la bola Yo ya no quiero más pleitos, se los dijo allá en la Noria Todavía le queda cuerda al trompo pa' seguir bailando Claro me ha salido el tiempo, el que yo estuve pagando Pero ya estoy de regreso, voy a seguir ordenando Para quien en sus terrenos nadie se meta con nadie Hay que champearle macizo para salir adelante Con pleitos no arreglan nada, unos caen pero otros salen Trabagando por la sierra Muy a gusto me la paso, no quiero que se me arrime Con teléfonos ni radio Y pa' platicar conmigo Tienes que ser desarmado Fue de mucho el encierro Que estás pasando como aquí Mi amigo usted se le gana Que estar preso no es el fin Yo estaba ahí de por vida Y ahorita ya ando aquí Muy pocos ya me conocen Otros ya saben mi historia Amigos que no he mirado Muy pronto abre una fiestona Por mi entraza iba un abrazo El amigo de la Noria Por mi entraza iba un abrazo Con mucho gusto dice más o menos Si no se ve el bacán lo dice